Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Guido. ¿Cómo te va? ¿Bien vos? Bien, bien, tranquilo. ¿A qué te dedicas? Hago veladores con forma de mascotas, pinto realista y te traje un presente. ¿A verlo? Mirá. No, soy yo. Mirá, te impresiona. ¿Sabés qué? ¿Te ves en algo? Hace dos años que pinto realista, pero siempre pinté mascotas. No me digas que le pongo una bombita y... Tengo la lamparita ahí al costado. ¿Sabés qué? Si lo voy a poner a los chicos se mueren. Me van a decir, papá, dale. Pero qué, de velador se los calzo. Es un velador. Muchas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias. Por favor, por favor. Un honor. Alejandro, entonces, mirá lo que hace, qué bueno. Sos la primera persona que pinto. ¿Ah, sí? Y porque yo pinto mascotas. Dije, hace rato que tengo ganas de pintar una persona. Dije, la primera es mi hija. Pero salió lo del programa y dije, vamos por Guido. Pero al final, ¿viste? Pintarme a mí es como pintar otro perro, ¿no? Alejandro, elegí... Chau. Chau.